¡Suscríbete! 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 Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la luz La quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no deja que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 en Acapulco La vida sabe mejor Acá, 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 acá Recuérdame, recuérdame esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!